Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el Estado tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía investigar las razones por las que se habría facilitado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para abastecer a las autodefensas durante la incursión, justo cuando el hoy senador era mandatario departamental. En la lectura del fallo contra el ex cabecilla paramilitar Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, la magistrada María Consuelo Rincón compulsó copias a la Fiscalía para investigar al ex gobernador de Antioquia y hoy senador Álvaro Uribe. Los hechos están relacionados con el posible préstamo de un helicóptero en junio de 1996 cuando paramilitares del bloque Mineros y de la Casa Castaño llegaron al corregimiento de la granja y asesinaron a cinco personas. En ese momento, según versiones de paramilitares como alias Junior, la aeronave habría sobrevolado el sitio y abastecido a las autodefensas e incluso a militares que coadyuvaron en la incursión. Al respecto, el ex gobernador Uribe se pronunció. Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el servicio aéreo de salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación. Por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político. Pero esto no nos frenará de seguir nuestra lucha para que no lo entreguen el país a la FARC. La fiscalía también investiga si en la gobernación de Antioquia durante el mandato de Uribe se organizaron reuniones entre el fallecido exsecretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, y el general Alfonso Manosalva, comandante de la Cuarta Brigada para la época de los hechos, con el fin de prestar algún tipo de seguridad o apoyo a grupos de autodefensa.